El Instituto Geográfico Nacional ha cambiado de criterio y ha dado la razón a la Diputación de Alicante y al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, manteniendo las lindes históricas entre el municipio alicantino y el murciano de San Pedro del Pinatar. Este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, ha aceptado la alegación presentada por la institución provincial y el consistorio pilareño, basada en un estudio de la Universidad de Alicante, en la que se aportaba el acta de deslinde del año 1756, que fija como frontera la vereda real de ganados del reino en la porción que afecta a cerca de medio millón de metros cuadrados de terreno, motivo de la controversia. En este sentido, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoy, ha señalado que la institución provincial defiende la entidad territorial y ha indicado que, en colaboración con el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, hemos puesto sobre la mesa los documentos que acreditan que San Pedro del Pinatar no tiene razón. De esta forma, el Instituto Geográfico Nacional acepta finalmente la citada acta como la más antigua, frente al acta de deslinde de 1897, aportada por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, que fijaba que la línea del término entre los mojones primero y segundo es la recta que los une. El presidente de la institución provincial ya señaló al inicio del conflicto entre los dos municipios que la institución provincial defendería los límites de la provincia y respaldaría al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.